y no le han mentido se viene la categoría un 17 aquí tenemos los chicos de los hornos y así tenemos los chicos de juventud categoría u17 se viene el partido estamos aquí en la charla previa ahí lo tenemos y nos vamos al público aquí nos vamos al público pelota que pasa por arriba y nos vamos a la gente que está acompañando tenemos la gente ahí está bien bien la gente que se viene a bancar y bien alentar ahí lo tenemos ahí vamos estamos mostrando a toda la gente que se trajeron los bombos los jugadores no dije yo está alentando se están tomando un descanso se viene el partido y nos vamos rápidamente a la gente de juventud ahí tenemos la gente de la categoría u17 que se evitaron todos los 15 vamos a que pasa con el 17 ahí los tenemos ya los tenemos se vienen partidos de partidos y ahí estamos categoría u17 y se viene partido cerramos esta previa muy rapidito pues tengo ha sido la nota con todos los chicos de la categoría 15 y entramos casi a full para poder hacer la nota y ya se viene la gente de cancha y se viene el partido el partido categoría 1 y 7 son ap2 playoff un juventud el centro de los hornos camiseta verde para el centro de los hornos para el conjunto de los centros de los hornos caritas y . . .